¿Qué tal amigos? Este tutorial va para aquellas personas que tengan un local físico en el cual ofrezcan algún tipo de producto. Vamos a ver cuál sería la ventaja de tener una plataforma web, un sitio web donde puedan ofrecer estos productos y puedan generar ingresos adicionales realizando las ventas a través de esta plataforma. Bien sabemos que en Google del 100% de personas que ingresan, el 60-70% tiene intenciones de compras, mientras el 30% ingresan a las plataformas por información. Por lo cual hoy veremos qué tan sencillo es posicionarse en el top número 1 en las búsquedas. Este tutorial no va dirigido para aquellas personas que quieran ganar ingresos a través de anuncios publicitarios o a través de afiliados, ya que el público es más reducido. Pero sí, veremos una pequeña auditoría y ustedes pueden aplicarlo de igual manera para cualquier tipo de trabajo SEO. Así que sin más, comencemos. Para este ejemplo vamos a poner la palabra clave, venta de peluches. Como verán aquí nosotros tenemos diversas opciones, vamos a tener incluso por lugares como Santanita, vamos a tener Lima, vamos a tener Engamarra, para que sea un lugar más específico y será mucho más fácil posicionar. Pero en esta ocasión les voy a mostrar qué tan fácil es posicionar por una palabra clave genérica. Vamos a dar clic en buscar. Ya nos encontramos en venta de peluches, vamos a ir hacia la parte inferior y vamos a analizar las primeras plataformas. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que estas primeras plataformas están optimizadas para esta palabra clave. Eso quiere decir que cuando cualquier persona ingresa a Google y pone 20 de peluches, les saldrá este tipo de resultados. De igual manera vemos que estas están mejor optimizadas que incluso la plataforma Rosatel que es muy conocida, Falabella, Mercado Libre. Eso quiere decir que estas plataformas están muy bien optimizadas para responder a este tipo de búsqueda. Vamos a ver qué tan optimizadas están estas plataformas. Por ejemplo, vamos a irnos a la plataforma número 1 o número 2 porque vemos que tiene una extensión .com que es incluso mucho más barata que la .p. Vamos a analizar esta. Ingresamos. Amigos, como verán, estamos haciendo un ejemplo para la venta de peluches. Ustedes pueden hacerlo para la venta de flores, para la venta de ropa o para el rubro en el cual ustedes estén enfocados. Vamos a ver esta plataforma de peluches que se encuentra en el top número 2. Vemos que tiene sus peluches gigantes, peluches grandes, peluches medianos. Está muy bien optimizado en el base del diseño, pero veremos qué tan optimizado está en el SEO para que pueda posicionarse en el top número 2. Vamos a ingresar a ver un producto. Vamos a ver estos gigantes. Vemos el precio de estos productos. Por ejemplo, si una persona entra y compra este producto, pues estará pagando 720 soles. Vamos a ingresar. Nos encontramos en la sección de compra, pues vamos a dar clic en finalizar compra. Y aquí ustedes van a poder ver cómo realizar el pago. En este caso van a poner su dirección, hacia dónde va a ser enviado y van a realizar el pago ya sea con una tarjeta Visa o con PayPal. De igual manera lo harán a través de la plataforma. Este es un método de pago, pero vamos a ver qué tan optimizada está la plataforma. Para ello vamos a ingresar al siguiente enlace. Una vez que nos encontraremos en esta sección, de igual manera voy a estar dejando todos los enlaces que vamos a ingresar amigos en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan ingresar con tan solo un clic. Una vez que nos encontraremos en esta sección, vamos a poner aquí la URL, esta sección. Como verán amigos, esta plataforma que está posicionada en el top número 2 recibe un tráfico mensual de unas casi 700 personas al mes. Esto según Ahrefs. Vamos hacia la parte inferior. El tráfico mayor viene de Perú, claro que es el 100% porque el negocio es local. De igual manera aquí vemos las palabras claves por la cual está posicionándose. Amigos, esta plataforma está recibiendo aproximadamente entre 20 a 23 personas al día. Para poder conseguir este tráfico es muy sencillo amigos. Desde aquí vemos ya que la plataforma es muy sencillo de poder posicionar. Vamos a ver cuánto contenido tiene la plataforma. Para ello vamos a ingresar a Google, vamos a escribir site dos puntos y vamos a poner seguido la URL. Damos clic en buscar y vemos que esta plataforma tiene un total de 326 resultados amigos. Tiene muy poco contenido realmente, así que es muy fácil de poder ingresar a este sector por lo que estamos viendo. Retrocedemos. También vamos a ver qué tan optimizada está la plataforma en base a respuesta. Vamos a ingresar a la plataforma PageSpeed que va a medir la velocidad en la cual responde nuestra página web y vamos a colocar la URL. Damos clic en analizar. Y aquí vamos a tener el diagnóstico de rendimiento. Como verán esta plataforma no está optimizada para móvil. Tiene un 20% de rendimiento. Vamos a verlo para ordenador. De igual manera no está optimizado para ordenador, pero de igual manera está ocupando el top número 2. Tengan en cuenta ello. Vamos a ver otro punto muy importante. A lo mejor está ocupando el top número 2 porque tiene autoridad. Vamos a ver la autoridad. Todos los enlaces, amigos, voy a estar dejando en la descripción de este vídeo. Vamos a ingresar la URL. Vemos que esta plataforma incluso no tiene autoridad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Vamos del comienzo. Estamos viendo que tiene un tráfico regular con el cual se está posicionando en el top número 2. Vemos que tiene poco contenido, que 326 básicamente es muy fácil hacerlo. Vemos que no está optimizado incluso para el motor de búsqueda. Eso quiere decir que Google puede o no recomendar este contenido para los usuarios por la mala experiencia de navegación. Vemos que tampoco tiene autoridad. Pero incluso, amigos, teniendo estos resultados, se está posicionando en el top número 2. ¿Por qué motivo será? A lo mejor ha trabajado muy bien el SEO. Vamos a ver ello. Ingresamos a la plataforma. Vamos a ver las categorías y vamos a ingresar a cualquiera de ellos. Por ejemplo, ¿qué tan optimizado está para cumpleaños? Nos encontramos en la sección de cumpleaños. Vamos a ingresar, por ejemplo, a ver este producto. Damos un clic. Y vemos, amigos, que no está optimizado para el SEO. De igual manera, amigos, podemos ver que para la palabra clave cumpleaños tampoco está optimizado porque no hay contenido en el cual pueda posicionar el SEO. Pero vamos a ingresar a una sección donde ellos están posicionando o están obteniendo mayor tráfico. Vamos a esta parte y vamos en la parte inferior. Aquí nosotros vemos que está obteniendo un tráfico de 83 con la palabra clave peluches de rainbow. Pues vamos a ingresar con esta palabra clave, peluches de rainbow friends. Vamos a google y vamos a poner ello. Seguido daremos clic al botón buscar. Y vamos a ver cuál es la posición para el sitio web perupeluches.com. Como verán, amigos, para esta palabra clave se encuentra en la página número 1, pero no se encuentra en el top número 1. De igual manera, esta palabra clave le está llevando mucho tráfico hacia su página web. Pero imagínense, ¿qué pasaría si nosotros optimizamos al 100% de manera SEO esta palabra clave? Pues fácilmente nos posicionaríamos en el top número 1. De esta manera, obtendríamos más tráfico mensual y más intención de venta. Amigos, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Las personas que ingresan a Google, el 60-70% tiene intenciones de compra. Mientras que el 30% tiene intención de información, de informarse sobre un producto. Como verán, amigos, si en este momento tú tienes un negocio local, un negocio físico y quieres llevarlo a las redes sociales, Entonces, aparecer en la primera posición no está nada complicado. Como verás, hemos analizado desde el tráfico, el contenido, la velocidad, optimización de la plataforma web, hemos visto cuál es la autoridad e incluso hemos visto que no están bien potenciados y de igual manera están recibiendo tráfico. Trabajando el SEO de manera correcta, incluso trabajándolo a medias, puedes posicionarte muy fácilmente para esta palabra clave, que es venta de peluches, que básicamente es una palabra clave general. Porque si tú quieres posicionarte para un solo distrito, incluso es mucho más fácil. ¿Quieres aprender cómo hacerlo? Te invito a que ingreses a la plataforma porque tenemos todo el contenido necesario. Desde el video número 1, ustedes van a aprender a cómo crear una plataforma y respectivamente cómo posicionarlo. De igual manera, cómo obtener tanto tráfico orgánico sin paga, amigos, totalmente tráfico gratuito, para que ustedes puedan posicionarse en el top número 1. De igual manera, como hemos visto, para este tipo de plataformas es muy sencillo posicionarse en el top número 1. Amigos, pueden dejar en la caja de comentarios qué otra plataforma le gustaría que analicemos. De igual manera, podemos utilizar muchas otras herramientas gratuitas que nos van a permitir comparar una página de otra. Todas esas herramientas gratuitas las van a encontrar en esas secciones por aquí. Hay muchas herramientas gratuitas que ustedes van a poder ver. Y bueno amigos, de esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este video, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Y ya sabes que conmigo, ¡hasta la próxima!